¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Ay, cómo puede tardar un amor en el mar de la distancia! ¡Me mata la pena, me angustia el dolor de estar de rosa viñana! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡No es operativo, no es rodada! ¡Está mal de Santa Cruz anunciando su llegada! ¡Ese pechuga! ¡Eva! ¡Ego el sonido corte! ¡Jorge Repínez! ¡Dos de la banda! ¡Bienvenidos! ¡Venga Sevillana! ¡Venga Sevillana! ¡Esta noche! ¡La calidad cinco estrellas!